hola cómo están el día de hoy bienvenidos a mi canal el rincón de ale yo soy alejandra para aquellas personas que es la primera vez que ven mis vídeos en esta ocasión voy a hacer una bolsa plegable que la podamos que la podemos guardar en nuestro bolso y sacarla donde la ocupemos entonces para empezar vamos a necesitar una tela de loneta una tela gruesa mezclilla o loneta o lino algo grueso que mida esta mide 53 centímetros doble o sea sería un metro con seis centímetros un metro con seis por vamos al otro lado es de de 74 centímetros 74 por un metro con seis entonces vamos a ocupar un trocito extra para el zipper y no encontré otro zipper más grande que este entonces este le voy a meter y le voy a tener que a cabalar yo con tela este mide 70 centímetros de largo no entonces voy a cabalar yo en uno de los costados voy a cabalar lo que vendría siendo pues no es mucho lo que vendría siendo lo que es el zipper sería un cuadrito aquí nada más y un cuadrito en cada punta en cada una de las orillas entonces para eso también ocupamos cintilla de esta mochilera entonces para cabalar esto de aquí en las dos puntas voy a cortar unos cuadritos para ponerle a las puntas y a cabalar lo que ocupo para los para los cíper para el zipper entonces voy a cortar unos cuadritos de la misma tela así más o menos esto sería todo lo que ocupo esto entonces voy a poner yo en el zipper voy a poner esto voy a coser primero la parte que está abierta un poquito más la parte que está abierta de mi zipper y al llegar ahí queda un extremo abierto entonces para no perder ese esa parte lo que voy a hacer es que lo voy a hacer es que lo voy a coser le voy a dar un remate ahí para que quede bien cerradito esa parte a ver dónde está aquí está el pedal se me pierde el pedal entonces así ahora hasta ahí va a llegar esa parte no quiero perderla ni esta tampoco no entonces lo que voy a hacer voy a hacer esto voy a doblar si a ver un poquito más enfrente este tiene una decoración aquí bueno es decoración es lo que traen de de los tipos de colores los los colores que utilizaron para esa tela traen estas bolitas para ver qué colores se utilizaron para para la decoración de estas de la tela no bueno entonces voy a doblar aquí y voy a doblar al otro lado voy a centrar mi zipper lo puedo poner centrado lo puedo poner hacia un lado no importa aquí no importa porque yo lo voy a coser por ambos lados entonces voy a coser voy a poner un alfiler miren voy a coser así si lo coso por el puro medio entonces ustedes van a ver la costura por aquí pero si yo lo coso en uno de los costados de un lado al otro a la hora de coserlo allá en la mochila que voy a ocupar no se va a ver entonces voy a poner un alfiler aquí aquí para pasar la máquina por ahí al otro lado voy a hacer lo mismo doblo bueno aquí voy a doblar nada más aquí 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 si no ocupo porque este este pedazo lo quedó más grande y voy a pasar aquí mi costura para cabalar lo que es el zipper hoy no entra nada más voy a pasar costura aquí voy a pasar costura aquí voy a pasar costura aquí y ahorita vemos que sigue bueno ya los ya los hice más largos ya los costuré a los dos lados ahora se trata de ponerlo en la parte más angosta lo que es el zipper entonces vamos a agarrar por el derecho de nuestra bolsa y vamos a ir aplicando lo que es el zipper entonces ponemos derecho con derecho y vamos a centrar el cierre de modo de que nos quede exactamente a la mitad exactamente donde ocupamos para que sea menos lo que lo que nos va a robar esa telita que le pusimos en los en los extremos entonces voy a fijar aquí como es un zipper de estos como chamarrero mochilero entonces se abren dos pero es como le iba a poner ese ese extra no lo quise abrir entonces voy a poner el zipper a ver gallina hasta para allá vamos a ir quitando alfileres que no se mueva derecho con derecho este no necesita ni cambiarse el pie porque está muy ancha la telita esa que traen ahí el gallinita no está cosiendo eso sí quitar esta estoy aquí hasta pareciera que lo que está tan ancho el zipper a ver no está cosiendo no se ha acabado el hilo de abajo muy bien muy bien señorina fíjate fíjate viejita que empezaste mal pero que te parece que aquí tengo otro entonces entonces continúo aquí si me caería bien uno de los anillos esos para ir quitando los los alfileres ah aquí está uno donde dejaría el otro que elegante yo bueno voy a pasar una costura de refuerzo y a la vez para que se esconda lo que son los hilos de la parte de atrás hay no te lo sensartes hay no te lo sensantes Aquí está un hilo No les digo que la loneta tiene muchos hilos Están rodando aquí Ya te vi Bueno, ahora voy a poner el otro lado Lo pongo Alineo lo que es esta costura Con la de atrás Y pongo los alfileres Nomás traigo uno aquí Pongo alfileres Aquí Y aquí Vamos a ir acá Fíjense que esta Esta cosa de los Alfileres de anillo Yo les La verdad les tenía miedo Pero como que Como que ya me estoy acostumbrando Como que si son prácticos Los de pulsera Quien sabe Yo todavía no Todavía no les tengo mucha confianza Entonces Ya está la tijera Perdí Voy a cortar el excedente Aquí Voy a cortar el excedente De acá Voy a quitarme el anillo El famoso anillo Voy a cortar el excedente Voy a cortar el excedente Inclusive puedo abrir Ya con toda la confianza De que no se me vaya a salir Y voy a pasar la costura De refuerzo Entonces Voy a meterlo aquí A la máquina ¿Qué pasó? ¿Te desenebraste? ¿Qué novedad? ¿Qué novedad contigo? Bueno Voy a enhebrar Y voy a pasar La costura de refuerzo Y ahorita Bueno Ya pasé La costura de refuerzo Ahora Tengo las dos cintillas Que van hasta la agarradera Entonces Como yo no quiero Que sean de esas maletas Que se cuelgan al hombro Yo quiero que sea una maleta Que se agarre De así de Como maleta Como bolsa Este Voy a centrar Más o menos La mitad De lo que sería Mi cierre Donde es exactamente La mitad De la bolsa Entonces yo aquí Ya sé yo Donde van a ir Donde es el centro Exacto De lo que es El Donde está el zíper Aquí en la mitad De la bolsa Entonces Voy a agarrar Las dos Agarraderas También las voy a centrar Les voy a poner Un alfiler Las dos Voy a poner Un alfiler Aquí Y las voy a agarrar De la parte Donde es exactamente La mitad Del cierre De aquí Las dos Los dos mitades Los dos medios Más o menos Como a Medio centímetro De separación De lo que es El El zíper Entonces De ahí Voy a medir Cuanto me sobra A mi De aquí para acá Cuanto Tengo yo De margen Para tener La agarradera Entonces Voy a agarrar Una cinta Yo aquí Tengo De margen Veintinueve Centímetros Entonces Si yo le Subo diez Me quedaría A diecinueve Entonces yo le pongo Diecinueve Y este Lo voy a venir a poner En el diecinueve Voy a poner Aquí una rayita Para saber Donde va a terminar A los diecinueve Centímetros Me va a quedar La orilla Esta Y a los diecinueve Centímetros De aquí A aquí Me va a quedar La otra agarradera De aquí A aquí Son diecinueve Entonces Igualmente Esta Son diecinueve Bueno Me voy a Me voy a pasar En la otra Que ya En la otra Línea Que ya eche Entonces Aquí Lo que tengo Que hacer Es abrir Voy a abrir Voy a poner Este Solito Aquí Porque está Agarrando La tela De abajo Y Voy a Coser Aquí Ya Ya está Previamente Este Con el Mechero Ya está Quemado Para que no Decile Entonces Voy a poner Aquí Mi agarradera Y ahí Le voy a Coser Uy Se me está Yendo El anillo Se me pierde El anillo Entonces Ahí Donde yo Eché La raya Ahí voy A coser Voy a Coser Un cuadrito Que quede Bien Reforzado ¡Bajamos! ¡Bajamos! esta costura es lo que tengo que hacer yo en las cuatro puntas vamos a cortar ya terminé de poner las agarraderas vamos a cortar ahora unos cuadritos de 14 por 11 centímetros y vamos a tratar de doblar la pieza esta como si estuviéramos haciendo un acordeón entonces si este me va a venir a cerrar aquí entonces voy a marcar yo a ver, marcador si ahorita tengo una pluma aquí, aquí está voy a marcar yo que de aquí y aquí que tenga un margen de costura de un centímetro más o menos o sea que aquí hay 12 centímetros de ahí a ahí voy a ir haciendo los dobleces entonces de aquí de la parte del zíper lo voy a meter hacia acá lo voy a alinear a los 12 centímetros a ver, voy a ir poniendo un alfiler o algo para irme guiando desde acá de afuera de aquí a aquí entonces ahora sí de aquí a aquí voy a doblar de aquí a aquí y de aquí de la parte central de la parte del zíper me voy a regresar con esta pieza con esta misma la voy a agarrar aquí hago lo mismo del otro lado hago lo mismo del otro lado creo que ya se va a acabar la batería del celular de aquí a aquí hago lo mismo y cuando ponte aquí en el zíper me regreso estos van a ir quedándose juntos aquí de aquí a aquí me regreso y lo agarro con el mismo alfiler hago lo mismo este lado a cada lado va a ir quedando una especie de acordeón me regreso para acá y hago el mismo doblez aquí que aquí ay perdón pongo mi alfiler hago lo mismo a este lado ahí se quedó todo el alfiler me regreso para acá y ahí van quedando las piezas llevo tres hago lo mismo hacia acá y voy a hacer lo mismo para acá y aquí y hago lo mismo aquí y aquí ¿cuánto llevo aquí? una uno, dos con este sería el tercero así aquí está uno, dos tres y este lado también se me hace que están quedando más anchos estos no sé por qué a ver si están quedando más anchos entonces voy a modificar un poquito porque están quedando más anchos este lado bueno ay se movió miren lo tuve que modificar todo porque algo salió mal miren lo partí a mitad aquí en la primera mitad tengo el zíper entonces aquí en la parte media y estos extremos en la parte de los extremos de la bolsa entonces como yo necesito que sean cuatro pliegues para cada lado lo que voy a hacer es traerme esta pieza hacia aquí y la voy a poner aquí para que me quede a mí exactamente aquí en el medio donde lo ocupo ay no le entré el alfiler porque está el zíper ahí aquí bueno es más siento otro piquito ah está otro otro alfiler aquí entonces esta otra la voy a traer también como si fuera un acordeón y la voy a centrar aquí para que este sea otro pliegue parece complicado pero no lo es ya agarrándole el rollo ya no lo es este lo voy a abrir de aquí aquí de aquí quieres entonces o abro este para acá este lo abro en dos que me quede exactamente el doblez en el medio que se me haga un cuarta una cuarta parte y lo doblo para acá y ahora sí estas piezas que no se me muevan estas piezas las voy a doblar ay 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 tengo que traerme el la parte del cierre hacia acá donde quedó el cierre de aquí aquí entonces aquí este lo voy a agarrar aquí me falta el otro lado tengo que hacer lo mismo con los dos lados nada más que no hayo como voltearlo pero ya sé como lo voy a voltear así entonces este lado ya quedó el doblez entonces hago lo mismo voy a ah no voy a recorrer este para acá porque tengo que abrir esa pieza este lo voy a poner aquí en el medio donde está el cierre donde están los primeros dobleces aquí de aquí aquí ahora esta pieza me la voy a traer también para acá a lo mejor la debí haber planchado primero de aquí a aquí esta la volteo para acá voy a agarrar aquí con un alfiler y este lado hago lo mismo exactamente lo mismo con este que me queda y lo doblo en dos y lo pliego hacia el otro extremo para que a mí me quede el zíper en el puro medio entonces voy a mover aquí voy a agarrar las cuatro piezas sin que se me mueva una una dos tres cuatro a ver que no se me mueva ni una una dos tres y cuatro paso costura por aquí paso costura por acá voy a doblar el otro lado el otro extremo y voy a poner esto como una especie de un bies bueno voy a poner una especie de bies en los dos lados con las tiras que corté entonces ya les pasé la costura ¿no? para cerrar los pliegues primero para fijarlos lo bueno de utilizar estos cuadritos de tela extra es que puede uno pasar por el por el zíper por la cremallera sin sin ningún problema sin sin tener la precaución de que vamos a pasar por los dientes entonces voy a doblarle aquí voy a doblar este me lo voy a traer para acá me va a quedar a mí como de dos centímetros y medio más o menos más o menos ahorita vamos a ver cuánto nos quedó entonces doblo para acá y doblo aquí y hago mi cierre que quede ancho para que haya un buen refuerzo y aquí voy a poner yo un elástico este como es un sobrante voy a poner un elástico más o bueno pues yo creo que van a ponerlo todo bueno así como es elástico pues quede voy a ponerle un elástico aquí para que quede ahí como agarradera entonces voy a pasar costura está por terminarse la pila de celular entonces a lo mejor no alcanza a salir de todas maneras pues les voy desde ahorita les voy dando las gracias por ver mis videos no olviden suscribirse a mi canal el rincón de Ale y a ver que se nos ocurre mañana mañana no porque es sábado pero que tal la otra semana ojalá que ya para la otra semana que el aire este cuartito ya sirva porque esto estuvo infernal dicen que que el infierno lo tenemos aquí en la tierra yo creo que sí uy que pasa bueno voy a cortar el hilo se quedó un hilo ahí adentro cuál es este aquí la viejita como siempre bueno ahí quédate pues últimamente bueno entonces nuestra bolsa ha quedado así ha quedado así vamos a guardar nuestros miren cuando se abre la bolsa esta esta es nuestra bolsa cuando la cerramos la vamos a llevar nosotros así en nuestra bolsa de mano nuestra bolsita la doblamos le hace falta plancha ahí les voy la doblamos le hace falta plancha aquí le hace falta le hace falta Gracias.